hola qué tal estáis después de este parón me alegro mucho de volver a veros y fijaros lo que os traigo esta semana mirad es un neceser a lo mejor desde ahí no lo podéis apreciar bien pero lo digo yo que está hecho con un material diferente al que suelo utilizar en otros tutoriales que hemos hecho similares que es una especie de polipiel es un retal que compré en el mercadillo de mi localidad que me ha salido súper bien de precio aunque visto así puede parecer muy similar a otros necesidades que hemos hecho no es así ya lo veréis porque utilizamos una técnica distinta para poner la cremallera entonces ya veréis yo creo que os va a encantar igual que me ha encantado a mí que queda muy bien y que se cose muy fácilmente es una forma de coser cremalleras en unas telas que quedan un poco más gruesas y no me enrollo más vamos a ver cómo se hace lo primero es hacer el patrón de los laterales de neceser aquí veis cómo se hacen las medidas es muy sencillo he puesto una hoja de papel a cuadritos para que veáis que es muy sencillo hacerlo guiándoos por los cuadros y pues eso para ahí si necesitáis el vídeo para tomar las medidas y para poder hacerlo de este patrón hay que sacar dos de tela exterior también vamos a necesitar un rectángulo de tela exterior de 50 x 25 veis que lo par lo doblo por aquí por la mitad por el lado largo y vamos a cortar un piquete marcando la mitad ahora hago lo mismo por la parte más larga de las dos piezas laterales doblo por la mitad y marco igual en la otra la vamos a poner derecho con derecho haciendo coincidir los piquetes voy a sujetar con pinzas no uso alfileres porque no quiero estropear la tela y aquí hago lo mismo vamos a coser pero no vamos a coser toda la tira entera nos vamos a dejar a cada lado un centímetro entonces para no liarme y para hacerlo bien voy a hacer una señal aquí a un centímetro y aquí a otro centímetro y aquí lo mismo porque lo estoy haciendo con vosotras si no normalmente estas cosas las hago ojímetro y claro a veces no salen muy bien cosemos por aquí a un centímetro dejando estos dos sin coser y aquí lo mismo cosemos y esto sin coser veis como dejamos esto libre es muy importante que no se os olvide hacerlo vale mirad cómo ha quedado vamos con la cremallera la he separado en dos partes le he quitado el carro y mirad cómo la voy a colocar esto es muy importante con el derecho hacia abajo y la cremallera los dientecillos hacia hacia la parte de abajo lo veis lo voy a colocar dejando una parte más larga en un lado que en otra porque como habéis visto en el neceser en una parte va la tira de cuero que le pongo de adorno al final entonces en una parte yo quiero que quede más larga que la otra entonces tengo que cuidar en el otro lado que hago lo mismo derecho con derecho y colocó y me dejo en el mismo lado la la cremallera más larga no lo voy a hacer una nula y en otro porque luego no no me va a coincidir entonces voy a medir por un lado vamos a ver voy a coser pero me dejo en un extremo dos centímetros sin coser y aquí otros dos centímetros sin coser y aquí igual dos centímetros y dos centímetros me voy a ir a la máquina y dejándome esos dos centímetros voy a coser aquí pues a medio centímetro no coso pegado a los dientes a medio centímetro hasta aquí de acuerdo y en este lado igual voy cosiendo dejándome dos centímetros sin coser y dos centímetros sin coser fijaros veis cómo queda vale pues entonces ahora mirad vamos a hacer unos pequeños cortes justo aquí os lo voy a acercar para que lo veáis mejor donde acaba la costura hago una marca en la tela de abajo veis aquí porque ahí es por donde yo voy a cortar voy a hacer un corte cico igual que aquí donde acababa el centímetro aquí hago una raya y aquí otra abajo veis y entonces en esa rayita voy a cortar voy a cortar también pues como un centímetro más o menos una pizquilla menos cortamos cortamos y cortamos y entonces ahora mirad voy a ir colocándolo así como estáis viendo igual en el otro lado y Música Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasarle un pespunte desde aquí desde donde empieza esta costura hasta arriba hasta el final y por aquí igual por aquí y por aquí a un centímetro. Bueno pues mirad ya lo he cosido los dos laterales de mi neceser y ahora vamos a seguir con el paso siguiente. Tendríamos que hacer algo similar con la tela de forro. He cortado igual que las mismas piezas que había cortado de tela exterior, es decir los dos laterales que hago con el patrón y he cortado un rectángulo de 50 por 25. El proceso de colocar los laterales del forro es exactamente lo mismo que hemos dicho antes, con lo cual pues creo que no requiere más explicación y para qué me voy a enrollar y os voy a marear cuando podáis verlo y creo que lo vais a entender perfectamente y no hace falta que yo me siga enrollando. Música 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 Aparte de que no hay que poner cremallera, aquí no hay que coserla arriba, tenemos que dejarnos en los laterales una parte sin coser. Mirad, aquí, que es que se me ha olvidado deciroslo, nos hemos dejado una apertura de 12 centímetros. Esto nos hace falta para poder darle la vuelta, entonces ahora fijaros, voy a darle la vuelta a toda la parte exterior del neceser, saco bien las esquinas hacia afuera, entonces vamos a poner derecho contra derecho, lo metemos así como estáis viendo dentro del forro. Música Vamos a colocar muy bien, muy bien las cremalleras y las esquinas, fijaros, tengo que hacer coincidir las costuras y por la parte de la cremallera que está más corta la dejo hacia arriba, fijaros, mirad, veis como estoy haciendo coincidir el lateral perfectamente, lo veis, no lo hagáis torcido que queda fatal. Música Entonces fijaros, en la parte más corta de la cremallera la dejo hacia arriba, la doblo, veis lo que he hecho, doblarla hacia arriba, y veo que en un lado y en otro están dobladas hacia arriba a la misma altura. Música ¿Veis? A ver, mirad, veis como queda esto, fijaros muy bien que esto es muy importante. Música Te voy a seguir colocando al nivel la tela exterior y la tela de forro, y aquí en la parte de la cremallera que es más larga lo que hago es meterla hacia abajo, la meto hacia abajo, no la dejo hacia arriba, la meto hacia abajo y sujeto con pinzas. Por el otro lado lo mismo, ¿Veis? La meto hacia adentro y pongo así la tela, ¿Vale? Fijaros porque esto es lo más importante de este proceso. Música Y vamos a coser por todo alrededor. Música Ya lo he hecho, fijaros muy bien, ¿eh? Como queda, y voy a cortar esto que queda de aquí, y esto que queda de aquí. Música Y por aquí vamos a darle la vuelta. Música Bueno, Ahora, lo que vamos a hacer va a ser pasar, vamos a bajar bien la tela hacia abajo, vamos a poner unas pinzas porque vamos a pasar una costura de asentamiento, pero esta vez vamos a coser solo por donde va la cremallera, no por los laterales. Vamos a coser por aquí, y por aquí. Música Ya está, ya lo he cosido, mirad que bien queda, y ahora vamos a sacar aquí el forro y vamos a coser la apertura que nos queda, la podéis hacer, como siempre os digo, de dos formas, como prefiráis, con punta de escondida o por la máquina. Música Yo ya lo he cosido, lo he pasado a máquina, y ahora lo que tengo que hacer es ponerle a la cremallera el cursor, lo tengo aquí, y esto es cogerle el tranquillo a ponerlo, porque a mí al principio, sinceramente, me ha costado un poco ponerlo, pero bueno, no es tan complicado. Música Y esto de aquí, tenéis que tener cuidado de no abrir la cremallera para no volver a sacar el cursor, y aquí vamos a poner un trozo de cuero, del mismo material que hemos utilizado para el neceser, de 6 por 3 centímetros y medio. Música Lo pongo así como estáis viendo, y esto no tiene nada, no tiene más misterio, es simplemente sujetarlo en el extremo, Música Música Y nos vamos a ir a la máquina, y vamos a coser por todo alrededor. Música Música Ya lo he cosido, Música Y ya está, ya lo hemos terminado, que ya os digo que es un trabajo muy sencillo, y que nos evita un montón de complicaciones con la cremallera, es una forma diferente, De poner la cremallera como estamos acostumbrados a hacer, que para mí me resulta, la verdad es que es muy sencillo, y te evitan los abultamientos de tela, el tener que coser por tela muy gorda. Yo creo que eso se agradece en muchas ocasiones cuando cosemos sobre todo este tipo de materiales, que son mucho más gruesas, y pues eso, pues que cuestan más de coser. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y que os animéis a hacerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales. También podéis seguirme por Instagram, o por TikTok. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chao.